Muy queridos estudiantes, de nuevo con ustedes para la última parte del estudio de estas nociones fundamentales de Cristología en que hemos estado empeñados en estas últimas semanas. Vamos a proponerles unas líneas que les permita entender un poco mejor, animarlos, llenarlos de esperanza para el estudio de la lección 7, 8 y 9. Cristo ha resucitado como lo hemos mencionado en la última lección. Si Cristo ha resucitado, entonces ahora el estudio nos va a desarrollar unos encuentros con Jesús resucitado. En primer lugar, viene el tema de muéstranos al Padre. Es interesante y ustedes van a encontrar este tema en la página 133, o a partir de la página 133, como se nos propone metodológicamente, haciendo una oración, siguiendo unos textos bíblicos. Es interesante, decía, ver cómo uno de los discípulos le dice a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le reprocha al discípulo, diciéndole, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no han logrado entender que yo estoy con el Padre y que el Padre actúa en mí. Este tema da para mucho, queridos estudiantes. Me temo que por meternos demasiadas cosas a la cabeza, de pronto no las adentremos en nuestra vida y la hagamos espíritu en nosotros. Me temo. Para evitar esos riesgos, les invito a que además de las ayudas metodológicas que nos da este libro, con generosidad nosotros nos dejemos llevar del Espíritu Santo, de tal manera que esta clase de Cristología nos lleve a la experiencia personal de Jesucristo, un encuentro personal con Jesucristo. Y si nos encontramos con Cristo personalmente, entonces nos vamos a sentir más hermanos de los demás y nos vamos a sentir más agradecidos con Cristo mismo, porque Cristo es nuestro hermano mayor. Y si es nuestro hermano es porque somos hijos de un mismo Padre. Jesús nos enseñó con varias maneras, de varios estilos, con la oración, en fin. Padre nuestro, no se trata de cualquier, no, 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 de cualquier divinidad, se trata de mi Padre, y Padre de Dios y de mi Padre, quien conoce a Jesús como hermano mayor y lo acepta como hermano mayor, acepta el mensaje de Jesús, Padre, y nos ha enseñado que tenemos un Padre, Padre misericordioso, Padre creador de todo cuanto existe, un Padre que se preocupa de cada uno de nosotros, un Padre, verdadero Padre. Este tema, ya les digo, es apasionante. Jesús nos ha revelado el rostro del Padre. Después pasamos a la lección número 8. Jesús es el Mesías. Este tema número 8 que lo encontramos en esta, en este libro de formación de las nociones fundamentales de Cristología, en el fondo se remite al primer texto que encontramos también del Evangelio de San Juan en el capítulo primero. Las primeras experiencias de Jesús hace que los discípulos primero se pregunten, Maestro, ¿dónde vives? Y después de haberse quedado con él, se encuentran con otros amigos suyos. Y uno de esos amigos les permite a ellos contarles hemos encontrado al Mesías. Esa es la experiencia de la iglesia. Y la iglesia de nuestro tiempo es una iglesia que tiene que contarles a los demás que hemos verdaderamente encontrado al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo muerto y resucitado. Este es el Mesías. Y el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, el único que salva, el Señor que me salva. Entonces, él es el que yo le puedo contar a otro, animar a otro para que venga y viva esa misma experiencia. Finalmente, este Cristo se constituye en el centro y en la totalidad de la vida de un creyente. Es todo para el cristiano. Es el tema número nueve que encontramos en este libro. Vale la pena, queridos hermanos, que terminemos haciendo esta profesión de fe. El Señor es todo. Es el centro de mi vida. Es la razón de mi existencia. Al Señor le puedo consagrar mi vida, mis cosas, mi familia, mis sentimientos. Yo puedo poner toda mi vida confiadamente en el Señor porque verdaderamente es el Señor. Ha muerto y ha resucitado. De tal manera que esta última lección termina siendo una profesión de fe. Él es el centro, el corazón. Él es todo para un cristiano. Así se llama la lección número nueve. El tema número nueve es precisamente Él es todo para el cristiano. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Que ustedes, queridos estudiantes, ahondando y profundizando este tema de cristología, puedan apasionantemente entregarse a Jesús, donarse a Jesús e invitar a Jesús a que se quede en tu corazón. Que tu vida a lo largo de estas lecciones haya terminado moldeada por el seguimiento de Jesús. Amén.